Bienvenidos a Science Orange Academy, donde podrás aprender con nosotros de arte digital y tradicional. En este episodio vamos a hablar de la interfaz de Photoshop. ¿Cómo tener un espacio de trabajo óptimo y ordenado? Photoshop viene con espacios preterminados, según la disciplina con que te aproximes a usarlo. Nosotros como artistas 2D partimos del espacio de trabajo Pintura, para armar nuestro espacio de trabajo ideal. Para que entendamos mejor el espacio de trabajo de Photoshop, lo dividiremos en 3 zonas. Primero hablemos de la zona de herramientas. Las brochas son una de las herramientas más importantes para los artistas a la hora de usar Photoshop. Nosotros recomendamos tener una ventana amplia, donde puedas ver todas sus brochas y mejor si son pocas, ya que se puede volver un caos. Por eso es importante darles un nombre y organizarlas, eso te ahorrará bastante tiempo a la hora de trabajar. La segunda pestaña que recomendamos tener en esta zona es la de configuración de los pinceles. Recuerden que aquí es donde pueden alterar las propiedades de las brochas. Un ejemplo, con dinámica de color pueden evitar colores planos y aburridos. Experimenten con estas propiedades. Ahora hablemos de la zona central, donde encontrarás el lienzo y la zona de dibujo. Recomendamos que esta sea la zona que más ocupe espacio en Photoshop. En esta zona también pueden encontrar la regla, que puede ser una herramienta útil a la hora de trabajar. Las reglas las podemos activar y desactivar de nuestro espacio de trabajo. Puedes activar una vertical y otra horizontal. Con CTRL-R puedes activar las reglas en Photoshop. Las reglas también pueden generar guías que nunca van a alterar el dibujo. Y puedes colocar el número de guías que se te antoje y alterarlas a tu gusto. Con CTRL-H las activas y desactivas. En la esquina inferior también vamos a encontrar el zoom y el tamaño aproximado del archivo en bits. Ahora vamos a la parte derecha. La paleta y las capas. Empecemos por la paleta de color. Con esta ventana podrán visualizar el color según las propiedades que ustedes deseen. Hay muchas maneras de visualizar el color en Photoshop. Nosotros les hablaremos de las más comunes para los artistas. En la ventana de color pueden controlar las barras y el espectro de color. Se preguntarán, ¿qué son estas barras y el espectro de color? Las barras son la configuración numérica que nos permite alterar y modificar ciertas propiedades del color como HSB. En el espectro de color podemos seleccionar un color con un simple clic. Ustedes como principiantes se pueden confundir con todas las abreviaturas que verán aquí. Pero tranquilos, aquí se las explicamos. Las abreviaturas se basan en palabras en inglés. HSB que quiere decir Hue, Saturation y Brightness. RGB vienen de las palabras Red, Green and Blue. Y por último está CMYK que quiere decir en inglés Cyan, Magenta, Yellow, Key. En el episodio de color hablaremos de las diferencias. Sigamos con las muestras, que es la segunda ventana que encontramos en color. En esta ventana podremos crear una paleta controlada, muy parecida a lo que hacen los artistas tradicionales al trabajar. Se preguntarán por qué nuestra ventana de color se ve diferente al estándar de Photoshop. Eso se debe a que nosotros compramos un plugin que recomendamos a los artistas avanzados llamados CoolLorus. Ahora hablemos de la ventana bajo de color, llamada Capas. Como su nombre lo indica, en esta ventana controlaremos las capas de Photoshop. A diferencia del arte tradicional, aquí puedes controlar tu trabajo en diferentes capas. Por ejemplo, en una capa puedes hacer el boceto del dibujo, arriba ya el color plano y arriba otra capa con los acabados. Si entendemos y controlamos estos tres espacios, el rendimiento a la hora de trabajar en Photoshop será más eficiente. Y no perderemos tiempo buscando las herramientas necesarias. Gracias a todos los que mandaron la tarea del video anterior, aquí mostramos la mejor. Para este video, la tarea que proponemos es una invitación a hacer un dibujo de lo que ustedes quieran usando la interfaz que hablamos hoy de Photoshop. Les dejaremos el link donde ustedes pueden dejar sus tareas en la descripción. En el próximo y último capítulo de Cómo empezar en el arte digital, hablaremos del color. Haremos una pequeña introducción de color para todos los artistas digitales. Si les gustó el tutorial, no olviden darle un like. Eso nos ayuda a continuar haciendo este tipo de tutoriales para todos ustedes. Nos vemos en el próximo episodio, biches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!